Y nuevamente, con sabor y cariño, vuelven los fabulosos, Walker, para todo el Perú. A bruto, así, 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 baila mi cumbia. Cariñito mío, dame tu calor, cariñito mío, dime si amor, no quiero que dudes, ni sufras por mí, pues te quiero mucho, dueña de mi amor. Cogeré una rosa, cogeré un clavel, para entregarte, con todo mi amor, cuando hay una pena, duele el corazón, vuelve vida mía, oye mi canción. Así Silvia. Sufra y llora, te quiero mi amor, sufra y llora, sueño por tu amor. La mejor música, la escuchas aquí. Los clásicos de ayer. Cuando hay una pena, como duele el corazón. A bruto, así, 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 ya no llores, oye Javier, y tú tampoco Rodolfo. Cariñito mío, dame tu calor, cariñito mío, dime si amor, no quiero que dudes, ni sufras por mí, pues te quiero mucho, dueña de mi amor. Cogeré una rosa, cogeré un clavel, para entregarte, con todo mi amor, cuando hay una pena, duele el corazón, vuelve vida mía, oye mi canción. Con sentimiento, Rogelio. Sufra y llora, sueño por tu amor. 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 Sufra y llora, duele el corazón. Sufra y llora, duele el corazón.